yo no entiendo mucho ese tema que tú dices pero ese tema del muro va a tener que sustentarlo con un buen argumento aquí pero el argumento claro yo se lo pongo más drástico no ok lo voy a complacer no voy a poner muros pero voy a poner la frontera entera llena de minas antipersonales y con un letrerito así y se lo pongo en chino no pase tampoco puedo es que tú tienes tu mentalidad por eso yo digo miren que aquí en este país debería nuevamente lamentablemente mire lamentablemente para mucho pero yo creo que sería lo mejor que podría pasarle a la república dominicana sin duda alguna sin duda alguna francisco mire mire sin duda alguna ese señor debería de reencarnar con esa meta te voy a sacar de la pantalla como tú vas a decir que 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 trujillo man y por dios como tú vas a decir en pleno siglo 21 que aquí hace falta trujillo míralo ahí está volviendo loco quita trujillo de ahí aquí hace falta gente que tengamos los 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 suficientes eh colgantes para defender la patria ya trujillo lo hace el micrófono para que usted vea oye 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 abre los micrófonos y tú verás sin nada en este país pedir está pidiendo a grito que trujillo vuelva aquí en este país que no es extremo este un tipo extremo oye 60 en el 1961 nos libramos de ese señor uno te está escuchando por más que tú quieras decir tú no te está escuchando manisolano con tu discurso y recuerda que hay una ley pero que quiere practicar el mismo sistema desayunese 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 ahí desayunese ahí está aquí hay una ley del 61 de qué ley del diablo usted me está hablando a mí si mi derecho constitucional está por encima de cualquier ley dígame ya quiere venir a confabular a la gente de que le interviamos de me está hablando si en la república dominicana la constitución te da el derecho de la libertad de expresión oiga cómo hablo un periodista oye dos señores república dominicana escuchen cómo hablo un periodista el futuro periodismo de la república dominicana en mano de francisco oígame cómo habla que hablándome de una ley que está en contra de lo que dice la la constitución de la república dominicana es la carta magna todos los que venga después de eso está de bueno si tú tienes derecho a hacer la tona misa a 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 j y que te te ha dejado llenar la mente de porquería oye y quiero y quiero que hay en tu cerebro tú eres un abusador el cuarto padre yo me imagino que si tú estuvieras en esa época tú fueras de los lamebotas de Trujillo ahí está la historia ahí está esa famosa carta que dijo en 50 años me van a recordar lo que está pasando ahora mismo lo que pasa es que tenemos invadidos los medios de comunicación con personas como usted traidores de la pátina tú fueras dominicana te ríe verdad tú estás en contra de cualquier derecho del pueblo dominicano no es la verdad que Trujillo mantenía raya y mantenía la dominicanidad y su régimen mataba muchísimo dominicano por lo que pensaba y su régimen mataba muchísimo dominicano no me hagas hablar no, habla Francisco 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 te voy a hacer esta pregunta te voy a hacer esta pregunta porque si supuestamente oye mi Francisco tú eres estudiante de comunicación yo terminé periodista ok Netflix hace una serie sobre dictadores del mundo te voy a hacer una pregunta supuestamente supuestamente Trujillo mató 37 mil invasores entonces yo te hago esta pregunta ¿por qué aparece Fugetio Bautista en esa serie y no aparece Trujillo? Trujillo solamente tiene la categoría de dictador de personas que escribieron como tú en contra de de su régimen porque tú no me vas a decirme a mí que Netflix no va a investigar bien y va a decir no, vamos a sacar a Trujillo de aquí vamos a perdonarlo salieron todos los dictadores del mundo menos Trujillo ¿por qué? porque en la mente de lo que escribieron la historia de lo que se robaron el escenario público que escribieron una nueva historia hablan también de que que eliminó 37 mil invasores en una semana Francisco mire en conde 37 mil cuerpos no es no es una tarea muy fácil entonces yo digo algo en el 37 completamente perdón en el 37 existía la cámara fotográfica si o no claro claro porque no hay una fórmula una sola fotografía de esa supuesta matanza y la van a poner el régimen iba a promover esa foto y por qué aparece la de la silla eléctrica claro porque es el morbo que le quieren vender este país este país no ha parido un hombre como Rafael Leonida Trujillo dominicano mil por mil el que se vaya a acotar temprano soy esos son tus problemas si te va a acotar o no ese es el periodismo de este país que sale corriendo cuando le dicen miren 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 este señor que está ahí debería de renacer de nuevo para ver si es verdad que aquí en este país no se le va a poner regla a este desorden institucional que existe en la república dominicana mirenlo ahí el cuarto padre de la patria Rafael Leonida Trujillo no te gusta váyese esos son sus problemas pasen muy buenos días preparamos mañana en otro programa sin desayunar Francisco nos quiso hoy debatirle el tema porque algunas mujeres no se valora pero mañana lo traemos porque en un tiempo muy buenos días y que Dios me lo bendiga todo y que viva el jefe algún problema chau querida chau chau nos vemos miren chau Gracias por ver el video.